Hola, este tutorial lo voy a realizar para explicar cómo utilizar alguno de los amperes de la marca de Sample Modeling, sobre todo en este ejemplo para los saxofones de The Sax Brothers y que también puede ser aplicado el mismo principio para The Trumpet, que son unos instrumentos muy dinámicos que requieren de mucho control, ya sea de un teclado o un controlador MIDI y específicamente hechos para controladores de viento que la gran mayoría de los que tocamos teclados o controladores y utilizamos sampler pues no lo tenemos y la cuestión es saber programar o configurar los controladores para tratar de hacer un efecto similar como si tuviéramos un controlador de viento. Muchas de las quejas que han surgido a partir de utilizar es que se carga la librería y no suena o suena muy, el sonido es muy bajo y se trata de compensar subiendo volumen y no es cuestión de compensar con volumen sino de saber configurar bien. Lo primero que vamos a hacer, vamos a usar en el ejemplo aquí en Contact 5, el de Mr. Sax de The Sax Brothers, el Mr. Sax T, que es la emulación del saxofón tenor. Si directamente lo ponemos, lo que va a sonar es nada. Entonces tenemos que utilizar las barras o el controlador principal de volumen y vamos a tener un sonido, pero es un sonido muy tenue. La ventaja de este instrumento es que tiene un sonido muy real. Está repartido específicamente del rango habitual de un saxofón, tanto de las notas graves como de las notas sobreagudas o notas falsas y con la palanca principal, que la palanca principal, el slide es la expresión o controlador número 7, se puede modificar la intención, la fuerza con la que se va a tocar el saxofón. Si estamos en cero, se toca de una manera muy suave y conforme vayamos aumentando el volumen, no aumenta el volumen por sí solo, sino que aumenta la intensidad en la que se está tocando. Una de las ventajas de este instrumento también es como es un instrumento monofónico, si tratamos de tocar dos notas, no nos lo va a permitir y nos hace un efecto de mover de una nota a otra a través de las llaves, más naturalmente como en un saxofón de esta forma. Eso depende de la velocidad en que lo toquemos. Y puede ser de cualquier nota. Ahora esto es el instrumento básico y si nosotros movemos la rueda de pitch, de modulación, está programada para hacer un vibrato. Y ahora con estos dos parámetros ya podemos hacer muchas cosas. Desde controlar la intensidad del sonido con su vibrato, pero tiene muchísimas más funciones que les voy a mostrar en un momento que nos puede ayudar al sonido más realista. Ahora les voy a enseñar la programación o la configuración que utilizo yo, que me parece un poco más útil para tratar de darle la intención realista. Vamos a ver ahora qué modificaciones podemos hacer con los controladores para sacarle un mayor provecho a este sampler de saxofón. Se puede utilizar cualquier controlador de preferencia, controladores, independientemente de las teclas, de la cantidad de teclas, que tengan manera de poder ajustar, ya sea con knobs o con palancas de slide, ya que hay ciertos controladores en los que solamente tienen las teclas y a lo mucho van a tener las ruedas de pitch bend o de modulación y ahí se dificulta un poco más el poder realizar esto. Pero bueno, vamos a ver con este ejemplo, con este teclado pequeño, un Ozone, que es un teclado un poco antiguo, pero sirve por lo menos para poder tocar este tipo de instrumentos. Ahora, la configuración que a mí me gusta utilizar es un poco distinta a la que les había explicado. Eso depende de cada quien, su gusto y la comodidad para tocar. Yo dejo el slide de volumen o de intención tal y como es. Al tocar en cero, es un sonido muy suave y va aumentando. En la octava, depende de cada teclado o cada controlador, cómo lo va moviendo. Y yo acostumbro tenerlo casi al máximo para darle una intención más agresiva, más fuerte, pero depende de cada quien cómo lo quiera utilizar. Ahora, lo que sí modifico yo es la rueda de modulación. Yo no la utilizo como vibrador. Aquí el controlador para vibrador es el C1. Yo lo cambio al número, que el número va a variar de controlar controladores o hay que revisarlo en el manual de cada uno de los controladores o bajarlo de internet. En mi caso es el controlador 74. Voy a poner el... Bueno, en este caso, aquí en vez de vibrador, lo que utilizo va a ser el efecto de growl, que el efecto de growl es una manera rasposa de tocar el saxofón y hay muchos efectos en teclados que ya lo incluyen, pero lo incluyen en todos los sonidos y no es un sonido para tocar siempre. Es un sonido para dar una intención en algún momento en específico y el efecto del growl, que aquí lo marcan como el controlador C21. Lo sustituí por él, por la rueda de modulación y hace este efecto. Es un sonido muy rasposo, entonces es para tocar. Inclusive en notas agudas es muy útil. A mí se me hace muy cómodo tocarlo de ese lado. Y el efecto de vibración lo cambié al primer knob del teclado, que aquí lo viene asignando como el C1. Yo lo cambié para que al tocarlo lo pueda controlar a punto máximo. Y el segundo knob lo utilicé para modificar la frecuencia de la vibración, que aquí es el controlador C19. Y lo que hace es modificar la velocidad en la que va a estar vibrando. Yo lo que utilizo de base, siempre colocado los dos en punto medio, ya que las notas de vibración o el vibrato del saxofón se puede tocar siempre en notas cortas, melodías rápidas y solamente se va a notar cuando se quede una nota larga. De esta manera. Y con esto hacemos ya combinaciones con todos los efectos. Por último, el tercer knob, yo lo programo en un efecto que es un efecto de lengüeteo sobre la caña del saxofón que da un efecto como el growl, pero más agresivo y más tosco. Aquí viene asignado como el controlador 23. Yo se lo puse al número 3 y lo que hace es esto. Obviamente por sí solo no es un sonido agradable para tocar en cualquier melodía, pero sí puede dar ciertos efectos. Se utiliza mucho en el blues, sobre todo cuando se tocan las notas sensibles. Y hacemos combinaciones, ya está el vibrato puesto, utilizamos ese sonido ocasionalmente y combinaciones con el sonido del growl. Y bueno, ya este sonido se le pone ya después de haberse grabado inclusive su ecualización, su efecto, su reverb, su compresor en dado caso que se requiera y nos da un sonido muy real, simplemente con haber modificado esos pocos parámetros. Espero que les haya servido este tutorial, que haya sido de utilidad el poder entender las maneras en que podemos reconfigurar y poder sacar un poco más de provecho de este sonido a diferencia de los saxofones que se encuentran habitualmente en los teclados. Bueno, nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!